De allí, brillante lucero, tu nombre llegó al mundo entero Arrancó fondas de mi tierra, las originales, no se dejen confundir, este es el primer cielo Vamos a dejar ustedes con imágenes de lo que aconteció en este super evento Y todavía tienen tiempo de llegar aquí al Parque Confenalco Guayabal Mi bella ciudad, donde expreso todo el sentimiento De una raza linda y sin igual, pura casta de gente sin par Medellín, tierra donde todos somos como hermanos, así es Medellín Medellín, flor de primavera, eres la primera, lo puedo decir Medellín